1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Yo vengo a preguntar, ¿qué pasa con el mundo? Es tiempo de cambiar, piénsalo un segundo Preocupados por fingir, olvidamos que vivir Es amar, es sentir, es fluir, encontrar el mismo rumba No dejes de gritar, no pares, no Busca tu libertad, no pares, no Revolución, evolución, gritemos juntas Oh, 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 oh La fuerza de este mar me lleva a lo profundo Solo soy un aprendiz, con tu misma cicatriz Somos todos un todo sin fin, somos un mismo mundo No dejes de gritar, no pares, no Busca tu libertad, no pares, no Evolución, evolución Gritemos juntos ¿Qué pasa en este mundo? Piensa un segundo ¿Qué pasa en este mundo? Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución ¿Qué pasa en este mundo? Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución ¿Qué pasa en este mundo? Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución